Hola, ¿cómo estás? Sin duda alguna hay una cosa que como ciclistas queremos evitar a toda costa, los pinchazos. Existen muchos métodos antipinchazos, claro está, ninguno es infalible. Pero si te decimos que estas bandas de alta protección reducen en más de un 90% las probabilidades de pinchar, si querés conocer acerca de este método y de su colocación, ya sabés lo que tenés que hacer. Pararte en los pedales y seguirnos, que ya rueda Mundo Ciclismo TV. La banda Antipinchazos, en este caso vamos a utilizar la de la marca Mister Taffy, es fabricada con materiales 100% reciclables y son muy livianas. Estas van colocadas entre la cámara y la cubierta, proporcionándonos de esta manera la protección frente a objetos punzantes, ya sea como las espinas, los vidrios o algún otro enemigo que ande por ahí entre medio de nuestra ruta. Para los ciclistas más exigentes, el tema de agregarle peso a la bicicleta es un problema. Pero con las cintas Mister Taffy, tenemos la ventaja de que vienen en dos versiones, las comunes y las Ultra Light. Así que no solo vamos a poner a prueba su resistencia, sino que también vamos a ver el peso que le agregamos a la rueda. Pesamos la rueda con la que vamos a trabajar sin la banda y esta nos está pesando 1,880 kg. Vamos a hacer las pruebas con la banda Ultra Light. La primera prueba que vamos a hacer con la banda es tratar de perforarla con un clavo. Como ven, le estamos haciendo una fuerza considerable y a la banda no le pasa nada. Con la rueda ya desinflada, vamos a desenllantar la cubierta y si es necesario, nos vamos a ayudar con unos desenllantadores. Vamos a colocar la banda, como dijimos, va entre la cámara y la cubierta. Si vemos que la banda nos cubre más que el perímetro de la rueda, en este caso no nos preocupamos ya que estamos trabajando en una rueda de MTB. Lo que hacemos es solaparla y listo. Pero si estamos trabajando en una rueda de ruta, lo que sí debemos hacer es cortar la banda porque seguramente cuando estemos rodando vamos a sentir como un pequeño escalón. Vamos a enllantar la cubierta y en caso de que se nos dificulte a lo último nos vamos a ayudar con los desenllantadores pero de manera inversa a cuando sacamos la cubierta. La última prueba que nos queda es pesar la rueda y ver la diferencia de peso. Un kilo 940 gramos. Esto quiere decir que tenemos una diferencia de 60 gramos por rueda. Así que vamos a calcular unos 120 gramos más de peso a nuestra bicicleta. De todas maneras, hay que tener en cuenta que lo que protegen estas bandas es la parte del rodamiento contra el piso. No protege los perfiles, por lo que si nos topamos con una espina de costado o con esos enemigos que nombramos hace un ratito, seguramente no nos sirvan porque directamente vamos a cortar la cubierta y no hay kit antipinchazos que valga. Antes de irnos, te contamos dos ventajas más sobre estas bandas. Al ser fabricadas 100% con materiales reciclables, no tienen fecha de vencimiento, o sea que las compramos una vez y las usamos en cuantas bicis queramos. Y además, se fabrican en varias medidas. Pinchar casi siempre es molesto. No dejes que el pinchazo dependa de tu suerte. Así que si te gustó el programa, compartilo, suscríbete y seguinos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo Mundo Ciclismo TV. Chao. 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 Chao.